La regidora Rosalina Valcázar sostuvo una reunión con el área de imagen de la Municipalidad de Guaral para coordinar los actos cívicos que se realizarán en nuestra provincia. Cuando estamos programando lo que viene a ser el rol de actividades, parezamiento de fiestas, como ustedes verán, percibió la Comisión de Educación, Cultura y Turismo y por consiguiente pues es dar el ejemplo pues todos los domingos el valor y el amor de nuestra querida patria de poder empezar ya con un rol de actividades por el tema de lo que es el alejamiento. Y también por, bastante preocupante, el tema de la imagen institucional a la que estamos representando que no se está llevando pues como quisiéramos que se llegue. ¿Y esos cuatro eventos que usted asistió, los shows infantiles, tenían el valor de costar 500 soles por ejemplo con usted? Bueno, en el tema prácticamente de shows, ustedes saben que estoy ligada a la educación, tengo muchos shows infantiles a los cuales he podido ver. Cuando se trata de todo el equipamiento con el equipo y el mismo show, no estamos ajustándonos mucho a la realidad, está un poquito sobrevaluadito. Un poquito demasiado. Sí, entonces creo yo, no tanto como demasiado, pero sí por la lejanía. ¿Cuánto te preocupa usted por un show normal? Yo normalmente por un show animadoras normalmente pago 200 soles, pero hay que alquilar el equipo, ¿no? Para poder llevar, porque una cosa es hacerlo en un local cerrado y otra es hacerlo en un local abierto. Definitivamente requiere de un traslado de equipo y todo, ¿no? Calculo unos 350 soles, más o menos. ¿Qué es positivo que tengamos que resaltar en la gestión de don Víctor Basán? Porque vemos que todo es de nuevo en el sector de la salud. Sí, yo definitivamente tengo la plena y buena voluntad del doctor Víctor, la verdad, tuve la plena confianza y la tengo hasta el momento, de que debe de hacer una buena gestión. Lo que sí es que escapan estos detalles, ¿no? Que a veces los gerentes están con el tema de que no informan adecuadamente y esas cosas que realmente distraen mucho. Manifestó también que el familiar que labora en el municipio obtuvo el puesto por su propio mérito, mas no influyó en él. Les cuento algo, ¿no? De repente se están refiriendo a la subgerencia de logística, ¿no? De sistemas de informática. Si bien es cierto, después que el señor alcalde tomó el cargo, ¿no? El alcalde, doctor Víctor Basán, todos los funcionarios, pues, se dan sus cargos a disposición. Eso fue el 18 de noviembre. Y desde ahí, pues, había una mucha jereza que se quedaron en el aire. Entonces, empezaron ellos a convocar a algunos ciudadanos de aquí de Guaral que tengan el perfil, ¿no? Entonces, si este familiar está aquí, es en torno a su meritocracia, ¿no? Definitivamente a méritos que él ha podido volver a vivir. No, para nada, para nada.